Un grupo de asociaciones campesinas denuncia que en Monteplata, tierras del IAD están en manos de exfuncionarios. Un privilegio que deja a proyectos campesinos sin tierras. El programa Nuria Investigación Periodística, obviamente, investigó la denuncia y preparó este reporte. Vamos a verlo. La Junta de Vecinos de la Comunidad de Frías en Monteplata y la Asociación de Bloques Campesinos se han unido en reclamo a las autoridades por la posesión de tierras que dicen ahora están en manos de exfuncionarios de diferentes estamentos del Estado. ¿Y qué es lo que pretende el IAD? Dejar a los campesinos de 15, 20 y 30 tareas de tierra sin su título definitivo para legalizarle esas tareas de tierra a esos funcionarios, a esos políticos, a esos militares. Mencionan a varios exfuncionarios que tienen vastas porciones de terrenos, como por ejemplo a Jesús Félix, quien fuera síndico por Santo Domingo Norte, quien ocupa aproximadamente 1.600 tareas. Miguel León, quien fuera encargado de educación del Cuerpo de Paz, Agencia de los Estados Unidos. Martín Alcántara, juez de uno de los tribunales de Santo Domingo. Leandro Duarte Mina, un funcionario medio del IAD. Antolín Pérez, inspector de minas del CEA. El general retirado Pérez Bello. Y el coronel Tony Guzmán de la Policía Nacional. Fuimos a la zona y pudimos confirmar algunos funcionarios que poseen extensos terrenos sembrados de limones, flores, platanales, cuyos empleados confirman que pertenecen a ellos. Por ejemplo, uno de ellos y que pudimos confirmar es del general retirado Rafael Peña Antonio. Otro funcionario que parece ser que es el director de recursos humanos es Manuel Brito. Y tiene un amplio terreno en la zona. Además de una casa en construcción de dos niveles, hecha en gran porcentaje de ladrillos y encallada en un inmenso terreno rodeado de árboles. Tiene un kiosco donde tiene toda una mudanza para equipar la nueva vivienda con muebles en piel y madera preciosa. Según los empleados, este funcionario medio ha ido comprando todos los terrenos aledaños para mantener su casa menos accesible. Es grandísimo todo eso, sí. Esa puede guiar a ustedes. Los campesinos reclaman a las autoridades que estén pendiente a este caso ya que miembros de su asociación han recibido amenazas para que no sigan denunciando. Nosotros, por nuestra parte, dimos a conocer el caso a las autoridades del Instituto Agrario Dominicano IAD. A través del Departamento de Relaciones Públicas, se comprometieron a investigar en qué circunstancias, cuándo y cómo estos terrenos que debieron ser parte de un programa agrícola de la reforma agraria pasaron a manos de estos exfuncionarios. Vamos a esperar la respuesta.